Alabado sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Bueno, estamos más que contentos, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Esperamos que Dios se glorifique en todo. Y nos bendiga a nosotros hasta la saciedad. Saludo, con saludo más que enfático. A los hermanos pastores que están en este lugar, ladito, y sus esposas. Dios les colme de bendiciones. Adelante con Jesucristo. Proto nos vamos a saludar en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuánto siente un gozo del Señor? ¡Aleluya! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si hay algunos hermanos que a veces, yo no sé lo que les pasa, ¿verdad?, que están tristes. Hermano, si está triste todo el tiempo, está fracasado. La Biblia dice, está siempre gozosos. Gozados siempre en el Señor. Porque cuando la persona está gozosa, expertos que conocen esos asuntos, dicen que es cuando menos se enferman. Sorrías si se puede. Gloria a Dios. Ahora, mañana, por la mañana, tendremos un estudio para los pastores y sus esposas. Hermano, es exclusivamente pastores y esposas. Sorrías, que el Señor le ama. Estén tempranito por la mañana. Me dijeron que a las nueve. Sí, yo voy a estar ahí a las nueve. Y no permitan a nadie, a los que esposas y sus pastores. Pongan a alguien de fortaleza y de carácter. Que no deje pasar a nadie, porque es exclusivamente para los pastores y sus esposas. Sorríanse, que el Señor le ama. Para el pueblo, hermano, estamos aquí y mañana también. Con el favor de Dios. Para ustedes, son dos cultos para la gloria del Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Está bien despierto. Sea la gloria del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Señor, los que tienen su Biblia, ábranla en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 21 al 25. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Ven adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me gozo cuando hay un pueblo así, que está en el Espíritu. Que todo el tiempo están dando gloria a Dios. Eso muestra que están bien vivos. Damos la gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Comenzamos, versículo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Dice la palabra. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis suspisadas. Oiga bien eso. Oiga bien eso. El cual no hizo pecado. Nunca pecó. Tentado en todo, pero sin pecado. Era un hombre, como cualquiera de nosotros. En aquel cuerpo era todo Dios, pero era todo hombre. Como hombre nunca pecó. Entonces rígase que el Señor le ama. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba a la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Sea bendito el Señor. ¿Se pueden sentar los hermanos? Con esto tengo mucho cuidado porque una vez se me olvidó y empecé a predicar y hay mensajes, todo el mundo de pie. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Sí, acuérdense de los pastores que a las nueve con el favor de Dios. Esto para mí tiene una importancia muy grande. Ustedes mañana verán, ¿verdad? Para un estudio exclusivamente para los pastores y sus esposas. Ni a los nenes de ustedes. Sonríen si pueden. Tengan uno de esos pastores fuertes en la puerta que no deje pasar a nadie. Porque hay personas que siempre quieren colarse. No, no, no. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? ¿Cuántos están firmes en las palabras del Señor? ¿Cuántos si suena una trompeta se van al cielo ahora mismo? Este pueblo está bien despierto. Nos gozamos cuando encontramos un pueblo despierto en las cosas de Dios. En este ladito es la parte de los enfermos. Fíjense que estén muy atentos al mensaje. Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Va a haber una hermanita haciendo que todo el mundo pueda entender? Sé que algunos entienden el español. Pero el que no entiende el español, ella le va a interpretar. Sea la gloria de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra. Y según se va predicando, si usted tiene fe, no espere que se le ore. Se va a sanar oyendo la palabra. Sonríase que el Señor le ama. ¿Cuántos están contentos? Ese es el pueblo de Dios, hermano. Un pueblo lleno de alegría. Pueblo que está esperando lo más grande que jamás ha ocurrido en esta tierra. Que suena una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitan. ¡Alábalo! Pero nosotros los que estamos vivos nos giremos hacia el cielo. ¿Cómo yo anhelo eso? ¿Cuántos de los pastores anhelan eso? Nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Alábalo! Precioso es el Señor Jesucristo. Bendecidos sea Dios. Vamos a estar bien atentos para el mensaje. La palabra es vida y cuando se oye siempre va a tener usted bendición. Nunca torna atrás vacía, dice la Biblia. Gloria al Señor. Y hermanos y amigos, vamos a tener un mensaje que espero que sea de bendición muy grande para todo el mundo, pero en especial para alguna de las personas. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo sana a los enfermos? ¡Sí! Veo que lo creen con un con una seguridad. Y es así. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han sido sanados por Jesucristo? Y yo también. ¡Alábalo! Desde que yo me convertí eso fue hace poco cuarenta y siete años hace. Los otros días. He dependido para mi salud de Jesucristo. Alguien me dijo ¿Usted nunca se enferma? Sí, me he enfermado me he enfermado y fue al médico. Dije ¿A quién? La Biblia no dice que yo vaya al médico. La Biblia dice que Jesucristo Jesucristo es el que perdona a todos estos pecados. Y dice y el que sana todas tus dolencias. Si tengo ese médico ¿Cómo voy a ir al médico del mundo? Pero la mayor parte de los creyentes cogen a los a los médicos. Yo no le digo que sea pecado ni nadie. Eso no. Pero eso no está bien. Porque Jesucristo dijo yo soy el que sana todas tus dolencias. Y al usted coger al médico es como si el médico fuera más grande que Jesucristo. Ahí está usted fracasado. Le fue el gozo a los zapatos. Y fíjense hermano hay una gran cantidad de enfermedades incurable. Cáncer es incurable. El SIDA es incurable. de la que me sanó el Señor a mí. Unas hemorroides terribles. Yo no me había convertido fui un médico. Un chaco esos hemorroides son aquí en Los Ángeles. Yo le dije ¿Y para qué usted estudió? Se echó a reír y me dijo hay como 30 enfermedades incurable. Yo le dije pues este no es el lugar mío. Alábalo si puede. sea bendito el Señor. Entonces fue que yo me convertí. Yo me debería haber convertido antes porque yo estudié en una universidad evangélica en Puerto Rico. Un lugar que se llama San Germán. ahí existe todavía esa bendición. Pero yo no me no me sane ahí. Sí un día cuando ya yo no resistía la enfermedad me había los hombros y los brazos izquierdo y derecho me los habían utilizado. Y un día ya yo no resistía más el dolor y el malestar. era de noche y yo me arrodillé nunca otra ocasión me había arrodillado y le dije Señor tú sabes que yo nunca te he buscado nunca te he amado que no he hecho nada por ti quiere decir que tú no tienes que tampoco tener ningún respeto a mí pero como yo sé que tú eres tan bueno yo te voy a decir una cosa si tú si tú me sanas yo te sigo sonríe si puede bueno yo no sentí nada ni me tocó ni me habló y yo le dije tú tienes razón yo nunca te he amado a ti y me fui y me acosté dormí como siempre alábalo si puede como dormimos todos los que tenemos a Cristo alábalo por eso es que hay que venir al Señor hermano porque va a tener sueño ahí como nadie jamás ha tenido yo me acosté por la mañana cuando desperté estaba sano desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies alábalo lo único que puede decir Señor yo no sabía que tú eras tan bueno cuando saben que nadie como Jesucristo y está aquí en esta noche y está aquí en esta noche y se mueve ahí y se mueve allá y se mueve acá y está ahí con los pastores y se mueve aquí con los enfermos está aquí hasta ahí bendito sea su nombre porque él lo prometió que estaba con nosotros todos los días de nuestra vida usted no está solo nunca sonríe que se le ama como él nadie Jesucristo vivió con un cuerpo igualito al que tenemos nosotros en ese cuerpo él era todo Dios pero también era todo hombre y aquí lo estamos presentando en esta noche como hombre alábalo si puede como hombre sea la gloria del Señor que está ahí pegadito de ti nunca usted está solo él siempre está con nosotros que compañerito tenemos alábalo yo a veces le digo a las personas no sean malagradecidos si que Cristo está al lado tuyo salúdalo háblale alábalo sea bendito el Señor Jesucristo en esta noche vamos a tener un mensaje primero que nada para salvación de las almas porque eso es lo único eterno hay personas que están enfermos pero no sólo espere usted que en esta noche el Señor lo salve pero también que lo sane pero lo más grande es que se salve de que le vale a alguien estar sano y perdido pues sano se va al infierno y se llega a morir sonríense pero oiga esto oiga esto ya no hay condenación ya no hay condenación ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y por qué nadie más salva nada más que Jesucristo porque él fue el único que como hombre murió en una cruz no no por él porque él nunca había pecado murió por nosotros ¿te saben lo que es eso? yo digo bueno señor pero verdaderamente que tú eres que tú eres algo especial ¿cuántas veces yo te blasfemé en los juegos de béisbol? y ahora yo vengo a ti y ni me lo acuerda alábalo ese Cristo está aquí en esta noche ese Cristo está aquí está para usted está para usted está para todo todo el que quiere ser salvo alábalo la masaya nadie más salva solo Cristo salva porque él fue el que murió en la cruz y no murió por él porque nunca había pecado murió por todos nosotros y está aquí en esta noche y aunque usted haya sido más malo que el diablo viene a Cristo inmediatamente te perdona alábalo y pasas de muerte a vida y pasas de la tiniebla a la luz oiga esto es lo más lindo cambias de dueño porque la Biblia dice que todo el que comete pecado es del diablo hermano eso es feo pero está en la Biblia y yo aunque sea feo si está en la Biblia lo hablo todo el que está en pecado es del diablo si se mueve si se muere te lleva silencio se le fue el gozo a los zapatos no se entristezca en esta noche Cristo está aquí y tú en esta noche le pides al Señor yo quiero ser salvo y te perdona instantáneamente y pasas de muerte a vida pasas de las tinieblas a la luz y cambia de la potestad del diablo a la potestad de Cristo Jesús alábalo si puede mire que cosa linda que te escapa de un diablo tan feo y caes en los brazos de un Cristo tan hermoso para eso hay que aceptarlo hay que aceptarlo y decírselo Señor yo nunca te he servido ni te he amado pero vengo a ti hoy y en el segundo que vienes ahí mismo te recibe porque él lo dijo el que a mí viene no lo echó afuera alábalo si puede por eso es que no se debe perder nadie porque el único que puede salvarlo es Jesucristo y está con los brazos abiertos para usted él no quiere que nadie perezca él quiere que todos todos se arrepientan y vivan alábalo si puede y por eso en la muerte de la cruz él vivió él murió por nosotros no fue por él la Biblia dice que el Padre Dios el Padre sonríe el Padre la Biblia dice que Dios el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre el cuerpo de Jesucristo su Hijo ¿cuál de nosotros hace eso hoy? que usted le ponga una maldición a alguien para que se salve no lo hace nadie aquí todos nosotros fuimos enemigos de Dios porque el pecador es un enemigo de Dios en esta noche usted que está en pecado pase de enemigo a amigo alábelo se puede una noche de bendición especial no pierda la oportunidad Dios siempre le da una oportunidad a los seres humanos para que se salven porque él no creó al hombre para que se perdiera él creó al hombre para que viviera con él para siempre y en esta noche está aquí para salvar todos los que están aquí que no tienen salvación no se quede en silencio dígale señor gracias que en esta noche yo vengo a ti y el que a él viene él dijo no lo he hecho fuera él vino para salvar para sanar para traerle a la humanidad lo que toda la humanidad necesita confíense que el Señor le ama Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él ¿cuántos saben que está en la Biblia? nos creó a imagen y semejanza de él es una cosa grande por eso usted tiene que aprovechar eso la mayor parte de la humanidad está perdida porque viven en el mundo y nosotros también vivimos en el mundo pero no somos del mundo alábalo si puede estamos en el mundo pero somos del reino de los cielos alábalo por eso por eso que cuando nosotros oramos levantamos las dos manos porque está señalando de donde usted alábalo ahora si deja la mano abajo está señalando donde es también sonríase ¿cuántos son de arriba? levanten las dos no las bajen ligero que está señalando que usted es de arriba que usted es de arriba que usted es de Dios el que en esta humanidad se pierde hermano es porque usted escogió eso usted porque Cristo vino y vino a salvar no vino a condenar y en esta noche está aquí ¿cuántos lo aman? ¿cuántos lo aman? ¿cuántos lo aman? ¿cuántos lo aman? Él está aquí y está para salvar y Él no quiere que nadie perezca Él creó al hombre para que el hombre viva para siempre con Él aprovecha esa buena voluntad porque para que el Señor te necesita a ti o a mí no necesita para nada mire a Él hay millones de ángeles que le sirven alábelo si puede que ninguno de nosotros le llegue a ningún tobillo a uno de esos ángeles alábelo es cuestión de amor es que nos ama que nos creó para que seamos de Él para siempre sea la gloria del Señor en esta noche vamos a tener ciertas cositas de bendición especial para los hermanos cuántas de las personas que están aquí quieren estar siempre sanos hermano es posible es posible vamos con la Biblia si tiene su Biblia agárrela y ábrala cuando citamos en Éxodo capítulo 15 verso 26 libro de Éxodo capítulo 15 verso 26 la Biblia dijo y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios si si eres lo que es recto delante de sus ojos y si dieres oído a sus pensamientos voy a repetir eso si diéreis oído a sus mandamientos si guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad oígado ni cáncer ni sida ni altritis ni diabetes nada ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios a los egipcios ya le envió le envió enfermedad porque eran más malos que el diablo sonríe si puede ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador alábalo si puede perdóneme que me quita este estorbo alábalo bendito sea el señor dice que esto es una cosa ahí de la boca del señor y cuando sale de ahí se cumple el único que puede impedir es usted pero como usted a usted lo hicieron inteligente pues no va a impedir que el señor le des sanidad para siempre alábalo se puede mire lo claro que es la última partecita de lo que leímos te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador más claro no canta un gallo vertorriqueño sonríe si puede hay poder Jesucristo Dios quiere que su pueblo esté en salud y eres poderoso para mantenerte en salud yo llevo 47 años sirviéndole al señor alguien me preguntó y usted nunca se ha enfermado yo le dije se me perdió la cuenta de las veces que me he enfermado y entonces me dijo entonces entonces le dije entonces en todas me ha sanado Jesucristo siempre sonríense que el señor le ama él no vino a enfermar él no vino a matar él no vino a destruir él vino a dar vida a los seres humanos alábanos si puede a darlos vida a enseñarnos cómo podemos tener al diablo mire 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 bajo los pies bajo los pies cuántos lo tienen bajo los pies todos los que lo tienen bajo los pies gloria a Dios bendito sea el señor el diablo es un enemigo derrotado y usted no puede permitir que un enemigo derrotado lo tenga usted aplastado todo el tiempo no estoy hablando de toda la humanidad estoy hablando del pueblo de Dios la mayor parte de las personas que están en las iglesias que se han convertido y la mayor parte están enfermos ¿y por qué? porque usted no pelea cuando viene el síntoma el síntoma de la enfermedad ahí cuando usted inmediatamente lo ataca y le dice te equivocaste de cliente yo soy de Cristo yo soy de Cristo y ya Cristo ya Cristo destruyó la enfermedad la deshizo la persona que me hablaba le preguntaron o él me preguntó a mí usted no se ha enfermado nunca yo le dije se me olvidó la cantidad de veces que me enfermaron y entonces ¿para qué? tiene usted a Cristo porque en todas me sanó en todas me sanó mi hijo y lo hace con todo el que viene a él y lo busca a él y ya lo ama más a él que a nadie alábalo se puede este culto pues tiene aquí un fin de que todos los que salgan de aquí esta noche lleven la seguridad de que usted va a aplastar al diablo cuando el diablo trate de enfermar me invito al Señor Jesucristo la enfermedad fue derrotada por la muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario cuando él murió en la Cruz no murió por él porque él nunca había pecado él murió por la humanidad murió por todos nosotros y todo el que cree en él tiene derecho a reclamarle al Señor salud en todo tiempo sonríe a ese le ama y cuando viene el síntoma de la enfermedad y el diablo viene y te toca aquí tú sientes el dolor y después en una oreja el diablo te dice estás enfermo pues la mayor parte de los cristianos salen cogiendo para los médicos ¿dónde dice la Biblia que salgas a los médicos? en ningún sitio en ningún sitio le voy a leer eso dentro de un ratito para que no diga mira lo que dijo ese no se lo voy a leer dentro de un ratito mientras tanto dejo el debo ahí tú sientes un síntoma aquí debajo del tedeo está el corazón y en una oreja el diablo estás enfermo te muere te fastidiaste contéstele dígale te equivocaste de cliente alábalo yo soy de Cristo y que tu Cristo Jesucristo te aplastó a ti ya y te quitó toda potestad contra nosotros sus hijos alábalo por lo tanto te ato te ato oiga házlo te ato te ato está hecho fuera 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 pero amarrado amarrado hacia Dios la Biblia bien clara resistid al diablo y de vosotros huirá no es usted quien le tiene que tener miedo al diablo el diablo le tiene miedo a usted porque él sabe que Dios te dio por total total poder contra él sonríe señor 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 por eso no hay bendición más grande que pueden tener los seres humanos que estar agarrado de Jesucristo haber aceptado a Cristo y comenzar a vivir para él sonríe sonríe en cualquier momento puede sentir usted un síntoma de enfermedad pero rechácelo repréndalo échalo fuera y que dice la Biblia resistid al diablo y de vosotros huirá porque el diablo sabe que usted tiene a Cristo y que Cristo está al lado suyo todo el tiempo usted nunca está solo siempre está con nosotros y si él sabe que si se acerca Jesucristo le da un punto a pie alábalo alábalo si puede sea la gloria del Señor Jesucristo estamos aquí en Éxodo capítulo 15 verso 26 vamos a repetir porque esto es muy importante gloria a Dios si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y si diéreis oído a sus mandamientos y si guardar todos sus estatutos ninguna enfermedad oiga ninguna enfermedad se lo repito de nuevo ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Jesús lo dice yo soy tu sanador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se acabó el asunto ahora hablo si puede sonríe el diablo hermano nos ataca a todos a los pastores a los evangelistas a todos los hermanos nos ataca pero usted lo resiste resististe al diablo y de vosotros se tiene que ir se tiene que ir se tiene que ir porque el que si no se va lo echan alábalo sea la gloria del Señor Jesucristo esto aquí está tan claro y tan hermoso enviaré te enviaré a ti porque soy Jehová tu sanador y ese es el Señor que está hablando quiere decir que si tenemos al Señor todo el tiempo al lado de nosotros el diablo aunque esté Cristo ahí va a atacar gloria a Dios gloria a Dios usted nunca está derrotado usted entienda gloria a Dios te equivocaste de cliente mi hijo alabro si puede gloria a Dios porque el diablo permite eso para que ustedes sepan que el diablo ataca a cualquiera pero nosotros todos lo atacamos también a él y lo atamos a él y le decimos no tienes potestad no tienes potestad sobre mí yo soy de Cristo yo soy de Cristo yo soy de Cristo cuántos son de Cristo y esa belleza que está caminando ahí es de Cristo también alábamos los niños son de Cristo hermano y el Señor aún a sus discípulos le dio con los niños una clase de lección que era para nosotros porque se quedó escrita ahí para nosotros dice que los discípulos querían impedir que le trajeran al Señor a los niños y los echaban para atrás y Jesús les dijo déjenlos porque de los niños es el reino de los siglos y entonces le dijo a los discípulos y ustedes cabezones ustedes eso no lo dijo se lo dije al lado no se puede le dijo y ustedes oiga bien si no son como los niños no entrarán nunca al reino de los cielos y eran los discípulos de Él sea la gloria del Señor pero la voluntad de Dios es que todos nosotros estemos firmes en el camino del Señor para que cuando suena una trompeta que pueda sonar ahora mismo eso lo vamos a probar con la Biblia ya mismo para que se goce ahora mismo puede sonar la trompeta en la cual el pueblo de Dios se va de la tierra porque tengo esa seguridad porque la Biblia dice el Señor dijo y cuando pasaren dos mil años su venida cierta como el alba y los dos mil años pasaron sonríe se puede los dos mil años pasaron los dos mil años pasaron y ahora estamos en el dos mil siete pasarían dos mil años y los dos mil años pasaron y ahora estamos en el dos mil siete y el siete es el número de Dios el número en el cual Él termina sus obras alábase a Dios para para la gloria de Él y de nosotros también alábalo si puede sí que está en la época más hermosa que el pueblo de Dios jamás ha vivido porque el Señor nos dijo ahí claro pasarán dos mil años y los dos mil años pasaron y ahora estamos en el dos mil siete chúpe ese bombón alábalo estamos estamos en el dos mil siete y el siete el siete es el número de Dios alábalo en el cual Él culmina sus obras quiere decir que tenemos que estar esperando al Señor en cualquier momento lo único que Él dijo unos serán tomados y otros serán dejados ¿cuántos serán dejados? aquí ninguno ni aquí tampoco ni allá tampoco ni aquí menos alábalo porque tenemos que tener esa seguridad tenemos que tener una seguridad porque si somos de Cristo ¿qué dice la Biblia? que los que somos de Cristo seremos salvos para la eternidad ¿cuántos son de Cristo? no vale las manos ligero que está señalando que usted es de arriba cuando tiene esas manos levantadas está señalando que es de arriba no las baje ligero no las baje ligero espere que le diga que la bajen y usted con las manos arriba señalando nuestra patria señalando que somos de arriba alábalo ¿alguna gente le es difícil el asunto y tienen las manos abajo pues están señalando que está abajo sonríanse que el Señor le ama pero el pueblo de Dios es de arriba y en cualquier momento suena una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero ¿cuántos de los que están aquí conocen a alguien que se murió que usted sabe que murió salvo? levante la mano los que tienen esa experiencia si usted no tiene la experiencia no levante la mano porque los embuteros no están en el reino los cielos a la hora se puede pero conocemos yo tengo toda la familia mía está más perdido que el diablo todo yo me convertí y me fui uno a uno oiga lo que usted tiene que hacer uno a uno hablándole de cristo y diciéndole si ustedes vienen a cristo vivirán para siempre y todos se convirtieron y gracias a dios que ya todos se murieron y se fueron para el cielo alábalo porque hermano porque yo digo gracias a dios que se murieron porque el que muere en cristo es ganancia alábalo porque es ganancia todo el que se muere sale del cuerpo eso es para todo el mundo pero lo que tienen a cristo salen del cuerpo y ángeles del señor se los llevan de rachito a la presencia de jesucristo allá arriba y hablan allá con el señor y después que hablan un ratito con el señor él dice llévenlos al descanso cuántos de los que están aquí saben cuál es ese descanso que que pocos levantaron la mano que pasó cuántos de los que están aquí saben que igual es ese descanso hasta el nombre es lindo el paraíso alábalo se repito el paraíso ahí hay millones de personas que murieron en cristo ahí esperando algo más grande todavía de lo que es lo que viene están ahí sonríe mire para eso esta campaña para que todo este ejército que está aquí en esta noche todos ustedes cuando suena la trompeta y ustedes están bien despiertos sea la gloria del señor si ustedes están firmes en cristo la muerte es ganancia te sale del cuerpo todo el mundo sale del cuerpo cuando se muere pero unos descienden y otros ascienden alábalo no todo el mundo se va no todo el mundo se va para el cielo señor lo dijo unos ascienden los de él y otros descienden los del diablo quiere decir que es tiempo hoy de que usted cambie de dueño alábalo es tiempo hoy que usted le diga diablito se te acabó el asunto conmigo voy a dar un salto a los brazos de cristo jesús rey de reyes y señor de señores alábalo bendito sea su nombre no hay nadie más inteligente hermano que el que acepta a cristo como salvador ya todo es nuestro no lo deje para mañana porque hay cosas que se pueden dejar para mañana si usted hoy tiene hambre pero no encuentra comida déjalo para mañana se va a morir por eso pero pero si usted no ha aceptado a cristo no lo deje para mañana porque si se llega a morir hoy se va al infierno alábalo en cristo está lo eterno en cristo en cristo está lo que permanecerá para para usted por toda la eternidad eso no se puede dejar para mañana y se muere hoy estamos 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 seguros yo hablo por mi y por muchos hermanos que están aquí de que yo no me voy a morir hoy ni mañana estamos seguros pero y si y si Dios viene y nos lleva hoy porque está en la biblia que sonará una trompeta y los muertos en cristo resucitarán primero y nosotros los que estamos en cristo estaremos para siempre viviendo con él viviremos para siempre con él no se nos apartará del lado nunca eso es para todos los que están aquí en esta noche y los que lo tenemos que señor yo no me aparto ni aunque me maten al lado se puede si te matan pues te vas más ligero con él al lado se puede pero no se puede dejar para mañana mucha gente que creen que están vivos de pronto cualquier cosa se mueren de repente que a veces no saben que tienen enfermedades que en cualquier momento los matan pero si tiene a cristo es ganancia si tiene a cristo no le pida a cristo que lo mate no porque él quiere que usted viva para que le sirva y gane alma para él pero si usted se muere ganancia porque todo el que se muere sale del cuerpo que silencio que le pasó todo el que se muere sale del cuerpo y unos descienden y otros ascienden los del diablo descienden porque todo el que la biblia lo dice claro todo el que está en pecado es del diablo pero si usted es un pecador no se ponga triste acepta a cristo instantáneamente el señor el señor lo perdona instantáneamente el señor esa esa tragedia de muerte que está sobre usted la cambia por una bendición de vida alábalo si puede no fue poca cosa lo que cristo hizo dejarse matar por todos nosotros que todos éramos enemigos de él y él se deja matar por nosotros para que cuando nosotros lo aceptáramos a él él nos diera la vida y el que a él viene no lo echa afuera porque él por todos murió sonríe si puede por eso por eso que los seres humanos tienen que estar alerta firme firme en las cosas del señor pero no no se descuide porque nadie sabe cuando se puede morir no estoy hablando de enfermedades mire cuántos yo he visto en un accidente de automóviles que en Puerto Rico los hay por montones todos los días y en Estados Unidos peor todavía y en todos sitios eso hoy es común y mueren estaba firme en Cristo sales del cuerpo y un ángel te dice vámonos que te están esperando allá arriba alábalo quiere decir que si usted tiene a Cristo todo es ganancia la muerte es ganancia todo es ganancia alábalo si puede estamos terminando pero fíjense una de las ganancias más grandes que tenemos lo que hemos aceptado a Cristo es que será salvo tú y tu casa ¿te sabe lo que es eso? será salvo tú y tu casa quiere decir que usted cuando se muere si tiene a Cristo le está dando vida a todos esos seres que son que usted lo conoce que están más perdidos que el diablo alábalo si puede y cuando yo me convertí hermano era una familia bien grande ninguno tenía salvación ninguno y todos se fueron con el Señor todos aceptaron al Señor y a todos el Señor se los llegó yo les deseé que se murieran los que están aquí fíjense bien cuantos de todo corazón están aceptando a Cristo en esta noche levanten una mano mire que la mano está señalando que usted es de arriba y nadie es de arriba si no tiene a Cristo pero como usted lo va aceptando ahora mismo pues ya usted sabe que usted está escrito en el libro ahora mismo ya es lo escrito quiere decir que si usted se me muriera ahí de un ataque al corazón sale del cuerpo y se le llevan para el cielo volando alábrese puede pero no se me muera nada alábalo que se vivo para que le deje le deje este mensaje a sus amigos y a sus familiares que ellos también puedan salvarse sea la gloria sea la gloria del Señor última oportunidad última oportunidad vamos a orar a todo pulmón por este grupo tan lindo que ha pasado al frente sea la gloria del Señor el momento más hermoso que tiene cualquier persona es cuando acepta a Cristo todos ustedes que están aceptando a Cristo es el momento más hermoso que jamás ha tenido porque al aceptarlo así públicamente que te está viendo todo el mundo porque hay gente que se avergüenza no entrarán al cielo nunca hay gente que se avergüenza vamos a ver por eso por eso mismo es que el Señor dice que me acepten frente a los demás porque usted está probando que usted no se avergüenza de Jesucristo alábalo si puede pero en el segundo que usted lo acepta así ya él ha escrito el nombre suyo en el libro de la vida que es el libro de él el libro de la vida es el libro de Jesucristo y nadie entrará al cielo nunca si no está escrito en ese libro ya ustedes están escritos alábalo si puede no se queden para atrás por nada porque estamos en días finales y en cualquier momento va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo jesucitan y nosotros los que estemos vivos como todos los que estamos aquí seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor alamado sea Dios siente la presencia de Dios porque Dios lo más que anhela es que se convierta la gente porque él murió por eso él murió por eso él no tenía que morir él como hombre estaba salvo pero por eso pero por eso fue que él murió para que otros cayeran en él y se salvaran yo soy uno de ellos sonríe si puede aquí estoy cuántos me han dicho porque no se se va atrás porque si me voy atrás me fastidio a la hora se puede como estaba antes pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús por eso ustedes que han pasado y no le han portado que lo vean ni nada de eso ya ustedes están escritos en su libro pero sean agradecidos en el en cuanto a amigos familiares háblele usted no tiene que ser un predicador yo acepté a Jesús Cristo estoy seguro que él me escribió en su libro hazlo tú también yo te ayudo a que vayas a la campaña ya eso es mañana y si si vienen aquí y se convierten que se van a convertir porque esa parte la hace el Señor ustedes van a ser más que más que mire bendecidos por el Señor cuando tú te ganas un alma no hay nadie más inteligente que el que gana aunque sea una porque cada alma vale mucho para Dios porque Dios sabe muy bien lo que le espera a la gente que están perdidos y estamos bien en los últimos días en cualquier momento va a sonar una trompeta y cuando suene esa trompeta si fuera ahora este grupo hace y no queda uno ni para contarlo alábalo sea la gloria del Señor vamos entonces a orar por ustedes levanten una mano fíjense que esa mano está señalando que usted es de arriba porque los de arriba son los que van a seguir salvos para siempre y nadie que no sea de los de arriba va a entrar al cielo jamás si cuando yo comience a orar ustedes van a orar conmigo van a repetir conmigo lo que yo esté orando y todos los hermanos que están acá oren conmigo y los queridos hermanos pastores me voy a concertar con ustedes y ustedes conmigo para que esta vida jamás ni uno solo de ellos se vuelva atrás que en esta mañana ha venido a ti yo te pido Padre que tú le des fortaleza fuerzas de arriba para que jamás se aparten de Jesucristo ayúdalos que cuando vengan las pruebas tú lo fortalezcas y no permitas que nunca se vuelvan atrás dale salud física para tu gloria y si alguno está enfermo cuando oremos por los enfermos tú lo vas a sanar para tu gloria bendito sea tu nombre y te pido Padre que ellos puedan dar testimonio a amigos a familiares para que ellos también puedan convertirse a ti Señor para gloria tuya Padre manténme vivo este grupito tan hermoso los mantengas vivos hasta que suene una trompeta que cuando suene todos los que estamos en Cristo volaremos a nuestra patria poberoso ese tú benditos a Dios gracias te damos Señor gracias te damos y yo me concerto Padre con tu siervo los pastores y te pedimos y nos ponemos de acuerdo que no permita que ni uno solo de ese grupo se vuelva atrás y permite Padre que ellos inmediatamente se muevan a nuestras iglesias para nosotros ayudarlos y fortalecerlos en este camino de la salvación que ni uno solo de ellos se quede otra vez en el mundo para gloria tuya Padre la gloria para ti bendecidos a Dios en el poder Jesucristo dale espíritu de fortaleza a cada uno de ellos Padre y dale inteligencia para mantenerse en pie contra todos los ataques de Satanás a la autoridad total sobre el diablo para gloria tuya Padre ayúdalos y a todos sus familiares manténselos sanos esos familiares pueden ser hijos pueden ser quien sea pero familiares no se pierda ni uno de ellos todos vengan a ti yo me los pueda ganar para ti para que cuando suene esa trompeta ellos también se vayan para nuestra patria celestial amén alamándose a Dios alábanos la oración de fe sana al enfermo eso dice la vida y el Señor lo levanta y si hubiere pecado los pecados le serán perdonados así que vamos arriba mantengan el brazo levantado si se le cansa lo baja y levanta el otro vamos arriba Padre mira este grupo grande que tienen algunas enfermedades o dolencias tú sabes Padre que todo el que vino a ti en tu ministerio terrenal con enfermedad a todos tú lo sanaste todo y tú no has cambiado tú eres el mismo quiere decir que cada uno de los que está aquí háblele al Señor y dígale yo vengo a ti Jesús yo vengo a ti yo vengo a ti y entonces Él está ahí frente a ti para sanarte yo me concerto con tus siervos Padre que están aquí conmigo ni uno solo de los que está ahí se quede sin ser sanado porque cuando tú tú ministraste en la tierra todos los que vinieron a ti todos se sanaban y tú no has cambiado y ellos vienen a ti porque le hemos enseñado que eres tú el que sana ellos vienen a ti sánalos a todos yo me concerto con tus siervos y tú prometiste que si dos o más se concertan sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben la reciben de nuestro Padre celestial y yo me concerto con los pastores para que tú sanes todo todo que tú no dejes a nadie a nadie ni uno solo que tú no sanes en esta noche la gloria es para ti la gloria es para ti la gloria es para ti bendito sea el Señor ahora mismo por los méritos de Jesucristo reprendo Padre todo espíritu satánico de enfermedad en esos cuerpos demonios de enfermedad demonios de enfermedad atados atados los echamos fuera ahora ahí va los echamos fuera 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 en el nombre de Jesús alza malaysa fuera 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 en el nombre de Jesús por tu palabra por los méritos de Jesucristo proclamo esa victoria todos los que vinieron a ti cuando tú ministraste en la tierra a todos tú los sanaste y ellos vienen a ti ellos saben que el que sana eres tú ellos no están viniendo a mí ellos están viniendo a ti Señor ellos están viniendo a ti suérenlos a todos ámalaysa a la callazada no deja a nadie ni con un síntoma de enfermedad para gloria tuya por los méritos de Jesucristo proclamamos proclamamos esa victoria proclamamos esa victoria ahora mismo reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos demonios de enfermedad los atos los atos con cadena con grillos los hechos fuera de esos cuerpos fuera 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 en el nombre de Jesús en el lumio de Jesús para gloria tuya por los méritos de Jesucristo ellos han venido a ti y el que viene a ti tú no lo echa fuera ellos han venido a ti ellos saben que no soy yo que eres tú el que sana y han venido a ti y sánalos a todos porque todos los que vinieron a ti cuando tú ministraste en la tierra todos fueron sanados todos todos tú no has cambiado tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos la gloria es para ti la gloria es para ti la gloria es para ti tú sabes Señor que hay enfermedades incurables y que la ciencia médica con todo su conocimiento y sus buenas voluntades no pueden sanarla y ellos no pueden sanar sida ni pueden sanar cáncer ni pueden sanar artritis ni pueden sanar le voy a nombrar cuatro enfermedades que no las puede sanar nadie aquí abajo todos los que tienen un peso muy alto sobrepeso Dios los sana lo sana Dios nadie le puede sanar eso y otros al revés bajo peso Dios sana el bajo peso yo vi ahí una campaña en Nueva York un hombre que lo rebajó que rebajó 53 libras y una jovencita que estaba muy flaquita la sanó y la aumentó 20 libras ese es el Cristo que está ahí ese es el Cristo que está ahí ese es el Cristo que está ahí no es el hombre eres él gloria a Dios salganos todos porque el que a ti viene tú no lo echas afuera cada uno de ustedes háblele háblele a él cierren los ojos olvídese allí llenar ahora es Cristo y Cristo y Cristo con los ojos cerrados dígale estoy seguro que me sana estoy seguro que me sana háblele a él háblele a él háblele a él él es el que sana él es el que sana háblele a él háblele a él señor sáname ahora mismo señor sáname ahí con con la con una seguridad que está frente a usted háblele háble estoy seguro que me sana ahora mismo me sana ahora mismo la gloria es para ti la gloria es para ti si tienen cáncer reprendemos ese cáncer en el nombre de Jesucristo lo reprende y lo he hecho fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús los que tienen sida nadie ha sanado un sida aquí abajo pero Dios si lo sana Dios si lo sana si usted tiene sana si usted tiene sida fuera ese sida de ese cuerpo fuera ese sida fuera fuera en el nombre de Jesús para gloria tuya bendito sea tu nombre los que tienen artritis eso no lo sana nadie aquí abajo yo tuve yo tuve artritis no hubo médico que me sanara todos me decían lo mismo muchachos no hay quien lo sane cortisono me decían cortisono para aliviarte el dolor pero yo vine a Cristo y me sanó y si usted tiene artritis te sana ahora te sana ahora te sana ahora Él está ahí pegadito de ti todos estén en una comunión grande con el Señor visualice con los ojos cerrados con los ojos cerrados visualice al Señor frente a usted y dígale me vas a sanar ahora mismo háblele a Él háblele a Él porque el sanador aquí es Jesucristo sánalos no deja a nadie ni con un síntoma Señor ellos han venido a ti ellos han venido a ti y ellos tienen la confianza de que tú los vas a sanar porque tú eres un Dios de amor de misericordia y estás ahí frente a ellos frente a ellos háblenle a Jesús háblenle a Jesús visualícelo ahí frente a usted ahí bien 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 concentrado visualícelo ahí frente a usted y dígaselo Señor tú estás frente a mí yo te digo que estoy seguro que tú me sanas ahora mismo estoy seguro que me sanas y recíbalo 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 en el nombre de Jesús para la gloria tuya por los méritos de Jesucristo en tus manos están en tus manos están me concerto me concerto con tus siervos los pastores me concierto con tus hijos que están aquí orando conmigo me pongo de acuerdo con ellos y tú dijiste si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben la reciben de nuestro Padre Ay Samalaya de nuestro Padre Celestial bendito sea Dios gracias por tu amor gracias por tu amor bendito sea tu nombre poberoso en batalla eres tú y esta es tu batalla y tú este grupo grande que está aquí están en tus manos no permita que ni uno solo salga de aquí ni con un síntoma para gloria tuya para gloria tuya Señor por los méritos de Jesucristo proclamamos esa victoria la gloria para ti no importa la enfermedad que puedan tener Señor sánalos los que tienen su peso muy alto rebajalos que tú dijiste que esos son milagros del tiempo del fin milagros que no se vieron en los días de los apóstoles es para este tiempo los que tienen un peso muy alto sobrepeso sánalos sánalos me concerto con ellos con todos los que tienen ese sobrepeso me concerto con ellos reprendo el sobrepeso lo reprendo en el nombre de Jesús para tu gloria para tu gloria los que tienen un bajo peso conforme a su estatura y demás los que tienen un bajo peso pídele a Dios que le aumente al peso que es el que se supone que sea su peso estamos hablando de lo que yo he visto en otras campañas gloria a Dios bendito sea Dios hay poder en Jesucristo no importa la enfermedad que tengan sánalos no hay enfermedad que te pueda resistir a ti un segundo sánalos para gloria tuya para gloria tuya la gloria para ti nuestras almas te alaban padre nuestras almas te bendicen yo clamo por cada uno de los que está parado ahí al frente que tú lo atiendas ahora y que tú lo sanes que Dios venido a sanarse sánalos a todos 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 que están ahí si están ahí porque están creyendo si están ahí es porque ellos creen si están ahí es porque ellos están esperando a ti que es a ti a ti háblele al Señor háblele al Señor háblele ahí que a él le gusta que a sus hijos le hablen sea bendito el Señor Jesucristo bendito el nombre de Jesucristo nuestras almas te alaban gracias por tu amor bendito sea el nombre de Jesucristo fíjense bien 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 alerta todos los que están seguros que Dios los ha sanado levante su mano si levante una mano mantén esa mano levantada y dígaselo estoy seguro que me sanaste te doy las gracias porque me sanaste la fe es que antes de verlo lo creemos y lo hablamos sonríe si puede después que uno lo ve no es fe ahora ahora antes de verlo es que usted lo cree lo cree y se lo dice al Señor yo creo que me sanaste estoy seguro que me sanaste estoy seguro que estoy sano no lo está viendo pero lo está creyendo en fe alábalo bendecidos a Dios que te bendiga que te bendiga mi hermana que bueno que usted tenía hermanita yo hace tres meses fui operada de mi hombro izquierdo y mi hombro todavía si mi hombro me dolía a mi me quedaron un pedazo de hueso mi hombro me dolía mucho y yo no podía levantar ni tocarme duro pero ahorita me puedo golpear tocar como sea pero no siento ningún dolor levante las manos y dígale yo también me sanaste a mi también me sanaste si la sanaba a ella tiene que haberlo sanado a usted también hermanita ahora también se supone que el médico me dice que en unos cuatro meses tengo que ser operada de mi hombro derecho pero yo este movimiento no lo podía hacer y aquí lo tengo mi hombro totalmente dolor no lo siento de ninguna manera fíjese hermano el médico es un instrumento de Dios nosotros nunca atacamos a los médicos para nada pero ellos los ha puesto Dios para los del mundo porque los del mundo no tienen derecho a la sanidad divina y tienen la ciencia médica pero para nosotros no es la ciencia médica para nosotros es la oración de fe alábele si puede que hernón para todas las trabas del diablo hoy y por eso la oración de fe tú te sanaste bendiga hermanita que usted tenía muchos años que sufrió de la columna hace muchos años y hoy yo recibí sanidad porque yo no podía ni agacharme para dormir no puedo dormir boca abajo y gracias al señor que él me sanó esta noche porque yo confío en el poder de Jesús gloria a Dios que sentiste yo sentí una comezón hacia algo que también me caminaba de día yo sentía eso que me caminaba gloria a Dios la comezón es el Espíritu Santo que está agazando con todo lo que tú tenías porque aquí el que sana es el Espíritu Santo en una ocasión Jesucristo le dijo a los discípulos que cuando nosotros oramos dijo que Dios sana él dijo pero el que hace la obra es el Espíritu Santo aquí abajo y entonces tú sí dale testimonio a otro de lo que Dios ha hecho y entonces comprometes a Dios a mantenerte sana levanta las manos y darte gracias manténla sana sana la vaya soja jamás vuelva a sentirlo la gloria para ti hermanita que te tenía yo tenía un dolor en esas rodillas demasiado grande y en los huesos pero las rodillas mucho que no podía estar mucho parada y cuando usted estaba orando usted dijo que cerrábamos nuestros ojos que donde nosotros tuviéramos sentado por la fe es que somos sanas entonces yo cerré mis ojos y pensé que eso estaba enfrente de mí y le dije señor sáname sáname entonces comencé a sentir un fuego caliente en mis rodillas pero un fuego que todavía lo siento entonces yo pasé aquí pero para para mirarlo a usted pero que yo le quería dar gracias porque yo me siento sana porque todavía siento ese fuego en las rodillas y yo sé que ya estoy sana ese fuego es fuego del espíritu santo que cuando toca se le acabó el negocito al diablo sonríase que está sana y sigue dando testimonio yo lo creo cuanta las manos la ley la ley te damos gracias padre que ese fuego que cuando entra no hay diábulo que se resista siga manteniendo a tu sierva en todo sentido en el nombre de Jesús fue hecho y la gloria para ti señor yo tenía un año bregando con mi yo tenía un año bregando con esa pierna yo no podía caminar caminaba cada rato la gente me veía y aquí todo lo pueden decir como yo estaba pero Dios hizo una obra hoy en mí porque ya hoy sí yo estoy sana porque Jesús me lo hizo me dio ese fuego en mi pierna lo sentí que me jalaba el pie me lo jalaba me lo jalaba yo brincaba y le decía padre sáname sáname que yo sé que tú me vas a sanar y él lo hizo ya en el nombre de Jesús ¡Oh sánchez! ¡Alábalo! ¡Me lo hizo! 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 ¿Y qué sentía? El médico me dijo que yo tenía asteris y el que jalaba primero ¿dónde está? este era que me jalaba y cuando yo me estaba curando me sentía así que me estaba jalando me jalaba me jalaba y yo decía ¡Ay, cúrame papá! ¡Cúrame! ¡Que yo sé que tú me vas a curar! ¿Qué sientes ahora? No, yo lo siento bien ya usted no ve que yo no lo podía hacer así mire y sigue bien lo que Dios hace permanece levanta las manos y dale gracia en la sanita que jamás jamás vuelvo a sentir porque tú lo que tú haces permanece la gloria para ti gracias por comer queridos hermanos esta hermana Helen no habla español por eso yo voy a traducir para ella ¿Qué idioma hablaba? holandés ella viene de Surinam ella viene de Surinam de las antillas holandesas ella sufría tenía seis años sufriendo de su rodilla derecha y no la podía mover y debía ser operada en septiembre pero como ella esta noche creyó en la fuerza del señor que la podía sanar ha sido sana dile que mueva la rodilla que estaba sí ¡Gloria a Dios! ahora no necesita ser operada ella iba a ser operada en septiembre pero ahora está sana pero no la pueden operar porque si está sana ¿de qué le van a operar? que ella vaya al médico y le diga estoy sana examinéme que buen Dios te bendiga la vista la vista me estaba como manera de empañada ¿no? ¿la qué? la vista la vista sí pero la hija mía me decía siempre mami tiene que operarse de la vista pero yo dije bueno le dije al señor yo voy a dar un poco voy a dar una oportunidad para que venga Gigi Ávila para que el señor lo toque a él y mi vida sea clara gloria al señor ya veo veo la cara de la persona normalmente bien 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 gloria al señor fíjese hermano el hombre no sana la oración de fe es la que sana y la oración entonces que se hace y ella lo cree obra la la bendición sigue bien también le le pido al señor que como me aclaró la vista que me dé mucha mucha fuerza para trabajar en la obra y que me que me ponga vamos a decir nueva fuerza espiritualmente para orar sin cansar para Gigi Ávila y para todo gloria al señor para seguir damos la gloria a Dios levanta las manos y dale gracias tenla sana jamás vuelva a sentirlo en el nombre de su fe reciba a la llama a la isla para gloria tuya estamos contentos hace unos cuantos meses que yo estuve donde el doctor y me y me hicieron unos estudios en una rodilla que tengo como 20 años tenía como 20 años sufriendo de ella y el doctor que era lo que tenía el doctor me dijo que tenía atroces que ya que atroces sí entonces me dijo que eso no tenía medicina y que que ya no no había nada para mí que tomara calmante para que me mejorara es una forma de artritis que no tiene él se lo dijo con sinceridad no tiene cura pero con Cristo amén y entonces ya me dieron un poquito de terapia y me dijo que ya la otra rodilla estaba afectándose también pero yo siempre tengo mi fe mi señor yo siempre me he declarado sana en el nombre de Jesús pero hace dos días que yo no podía ya casi caminar y yo le dije a mi patora ay patora ya yo no puedo caminar esa rodilla y toda mi pierna ¿cuál pierna es? esta pierna esa levántela ahora sí camine ligero para allá bueno ninguno de ustedes tiene una pierna mejor que esa la tienen bien buena pero mejor porque Dios lo hace completo estamos contentos levanta las manos y dale gracias manténla sana que jamás vuelva a sentir malestar porque tú sabes que lo que tú haces lo haces bueno recibe espíritu santifuego sigue el poder de Dios sigue el poder de Dios dale 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 lugar dale lugar al espíritu santo dale lugar al espíritu santo los hermanos levanten las manos y digan derrama espíritu santo sobre mí derrama al espíritu santo ahí que lo que Dios hace aquí lo está haciendo ahí benditos a Dios yo tenía mucho tiempo unos por unos cinco meses aquí un dolor la cintura sí por aquí y pues ya no me en el nombre de Dios ya no me duele me movía cuando usted está orando me movía pues para sentir si no tenía dolor y ya no tengo más y aquí también en el hombro tenía un dolor hacía como ya un año y yo confiaba en Dios que algún día iba a ser sana mueve el brazo o sea estaba en el brazo y estaba en la cintura también sí muévete aquí esto también hacía como dos años que siempre me me molestaba a veces robraba y se me iba y hoy se me fue y yo confío que Dios me ha curado y lo que Dios hace permanece manténla sana que jamás ni en el brazo ni en la pierna ni en ninguna parte de su cuerpo ella pueda sentir lo que antes estaba en el nombre de su fecho que tú tenías yo tengo epilepsia pero yo no creo en eso epilepsia y no yo creo en eso y no quiero tomar mi medicina porque yo sé que yo estoy curada ¿para qué te molestaba eso? ¿qué? ¿para qué te molestaba eso? a mí mi carganta y eso hace un mes pero nunca yo he tenido eso y primera vez que yo puso mal en casa de mi mamá y hoy empecé a leer mi biblia y empecé a romper toda mi biblia pero yo no creo que yo tengo eso porque tengo fe en Dios que soy asalado ¿molesta algo ahora? ¿qué? ¿tiene molestia alguna ahora? no no y es bien lo que Dios hace permanece levanta las manos y dale gracias a Dios manténla jamás pueda sentirla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llama la cala y abrazo y la roba la gloria para ti precioso Señor levantemos las manos al cielo y dale gracias a Dios dale gracias derrame el espíritu sobre nosotros derrame el espíritu para mí dame espíritu santo y fuego a mí también amiga que tú tenías yo tenía triste para todos las piernas se mecharon yo dure yo dure un momento y me dieron de alta pero la pierna no tenía fuerza en la pierna y ahora puedo caminar fíjate bien cómo caminabas primero no yo tenía que agarrarme dos personas tenían que agarrarte dos personas dos personas camina ahora alábalo fíjate bien lo que yo haga con esta pierna sí está muy bien la gloria del Señor levanta las manos y dale gracias a Dios levanta las manos y dale gracias manténlo sano jamás vuelva a sentirlo jamás vuelva a sentirlo recibe espíritu santifuego recibe el poder de Dios sí, visión amala y avanza calla para tu gloria por tu palabra está hecho la gloria es para ti Señor amala y avanza amala y avanza